Hola, creo que le estoy cogiendo el gustillo a esto, voy a enseñar la compra de Lidl y estoy muy emocionada porque he conseguido el producto viral que está ahora por las redes sociales, es este protector solar bifásico, es una imitación, dicen, al de Isdín, que vale 20 euros, pues bueno, este vale 6-7. Me encanta Lidl porque siempre que voy tienen cosas nuevas. Voy a enseñar una compra saludable sin carne, lo que suelo comprar en Lidl, ¿vale? Bueno, huevos, espinacas, rúcula, puerros, dos o tres packs de estas salchichas de tofu que están muy buenas. Mi perdición, el mango. Me encanta el mango. Varios botes de estos de lentejas para hacerme ahora también que viene el tiempo de ensaladitas, pues de repente una ensalada de lentejas con tomate, cebolla, no lo sé, garbanzos. Me he comprado cuatro botes. Ahora que ya empieza el calorcito pues se agradece mucho, salmorejo y gazpacho. Dos mallas de aguacate, miel de eucalipto, ya que no utilizo azúcares, pues miel. Patatas rojas, judías redondas. Me he dado un caprichazo y me he cogido el bote grande de arándanos. Sé que las... ¡Mmm, qué buenas! Sé que las tengo que lavar, pero tengo mucha hambre. ¡Mmm, qué buenas! Buenísimas. Manzanilla, he comprado este chocolate con almendras. A mí cocinar se me da un poco regulín tirando a mal, la verdad. Pero es que me sale una granola casera de locos. Digo esto porque he comprado almendras naturales. Resodorante. Este paquete gigantesco de pipas peladas de girasol. Champiñones portobelo. Pipas de calabaza. Fresas que huelen a fresa buena. Nueces, también para la granola. Cantidades industriales de estos panecitos que son de centeno, con nueces y tal. Esto para desayunar, pues me va genial. Diez panecillos de estos. Luego he cogido esta. No sé cómo se llama. Una col de esta. Es dura. O sea, siempre lo veo en el super, pero nunca me llama la atención porque pienso esto cómo se come. Pero una amiga me dijo que he cocinado de tal forma. Estaba riquísimo. Así que bueno, te he hecho caso. Obsesa, pues esa del mango. Me he comprado mango deshidratado. Aeura, que estaba pues de promoción porque está a punto de caducar. Pues bueno, para mí mejor. Piruelas. Otro paquete de salchichas. Cantidades industriales de plátano. Yogures de soja. Algo que también me gusta mucho de Lidl son estas lasañas veganas. Que están muy ricas, la verdad. Luego para probar a ver qué tal. Una especie de como fiambre sin carne. Esto no tiene carne. Está hecho a base de aceitunas, claras de huevo, no sé. Para probar a ver qué tal. Ver el jena con tomate tal. Para dipear. Y luego esta de papaya y curry. Que esta la he probado ya y está brutal. Y el caprichazo de la compra, mi perdición. La única guarrería que como es esta. Lo estaba hablando con una amiga. Y si como algo de guarrería de chocolate y tal que no me gusta. O sea, o que no sabea, tiene un sabor que me gusta. Es que no me merece la pena engordar por comerme eso que no me gusta. O que no me termina de encantar. Sé que engorda, pero bueno, me da igual. Me merece la pena engordar por comerme un par de huesitos. Por último, un pack de leche de avellanas. No, 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 no. Me tienta con la mirada para que juegue con él ¿Y el pato? ¿Y el pato? ¿Y el pato? ¿Y el pato? Yo casi me cargo una cosa que he comprado, madre mía Me voy a cambiar la cama, me voy a poner una más grande, de unos 60 a unos 50 Todavía lo estoy debatiendo Pero bueno, ya me he comprado lo que es la ropa de cama Y luego me he comprado esto Que son unos cojines de 50 por 60, que es el tamaño que viene en el pack de funda nórdica de la cama Aunque en invierno lo utilizo con la esponjita esa, con el plumas dentro Y en verano pues quito el plumas y lo dejo tal cual, como una encimera Ha cogido dos Esto Es la funda nórdica Es esta Me parece muy bonita, muy gustosa El concepto cama blanca, blandita, grande, achuchable de los hoteles me encanta Tengo una obsesión bastante grande con las lámparas redondas Con las bolas redondas, ovaladas No sé, tiene una forma que me atrapa Que me atrapa Una burbuja Lo que pasa es que claro, la bola grande hace demasiada luz Y es como muy grande para la habitación Entonces me he cogido la versión pequeña Falto Que no tenía boles Para hacerme yo mis boles de yogur con granola, con asai y tal Son muy monos Me he cogido dos, no sé por qué, si yo vivo sola Pero bueno Para tener la parejita Y eso, dos boles ¿Esto qué es? Pues es una bombilla No, una bombilla cualquiera Es una bombilla inteligente Y lo guay Luego lo vais a ver Mira Se van a incluir aquí, ¿no? Los colores O sea, yo en su día me compré este mando de Ikea Esto para crear ambientes en la habitación Buah, me encanta Bueno, pues cuatro cojines más para la colección Estos que son de Jute Literal Tropecientos marcos Hay ocho Se supone No es muy largo Es cortito Pero según el Feng Shui Si hay un pasillo en la casa Hay que poner como cuadros O cosas en las paredes Para que la energía no pase rápido Y aquí quiero poner fotos en blanco y negro Y esto lo voy a colocar Por las dos caras del pasillo Pues eso es todo A ver, dudas, por favor Ayuda, ayuda, help ¿Dónde lo pondríais? ¿Aquí en el comedor? ¿En modo composición? ¿O por los laterales del pasillo? ¿Por dónde pondríais esos marcos? Con fotos en blanco y negro Ayuda Hola mi amor ¿Estás estrenando la alfombra? El teullite te está ahí ¿Y la zebra? Eros ¿Estás estrenando la alfombra? 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 Gracias por ver el video.